nosotros queremos una partida nueva no necesitamos tutorial chicos porque vamos a hacer cositas no sé si dejar a ver vosotros que quiero también saber vuestra opinión si estáis por aquí no sé si dejar a mi sim tal cual está porque está toda llena de contenido personalizado chicos ella es la única que realmente tiene contenido personalizado mirar las pestañas todo ella tiene el contenido personalizado y no sé si es la única que voy a compartir el contenido personalizado justamente esto se hará cuando todos los mundos de todo de este megaproyecto se haga hola ver a bienvenido hola a ti también y eso chicos estoy estoy dudando si dejarla o no muy buenos días estoy bien he estado unos días que han venido mis familiares por eso tampoco no he podido subir bueno ni hacer directo pero muchísimas gracias a vale vale de acuerdo sí sí las clases son los primeros chicos las clases son los primeros y yo creo que a ella sí que la por lo dicho a ella sí que la voy a dejar ella va a ser la única con buscaré su contenido y cuanto lo publiquemos lo haremos así que chicos ella se va a poner aquí va a ir creo que va a ser ahora la vamos a poner en una casa random chicos en este proyecto ya veremos si la si la ponemos con otra gente como bueno con otros sims que la queremos nosotros con otra con otros sims de predeterminados ya veremos cómo lo haremos vale creo que me gusta más pero iba a ver a voy a hacerla así y cuando terminemos esto lo lo compartiré lo compartiré por mi canal de youtube lo más seguro y lo hagamos vale a ella ahora mismo para ir también soltándonos y para que veáis lo que quiero hacer mira a ella la voy a poner yo que sé dónde la pongo mira la voy a poner aquí están los de verdad los lápida está aquí elvira y todo yo soy fan de elvira perdonarme pero yo elvira y yo yo a mí me encanta ahora mismo es esto va a ser una partida va a ser una partida que esté pero esa partida que va a estar no se va a jugar así que vamos a ver vamos a ver a todos los lápidas yo creo que se merece empezar por ellos porque bueno también está los panqueites elisa y bob también tengo unas ganas de cambiarlos va a ser sin contenido personalizado todo esto chicos esto va voy a hacerlo todo para que todo el mundo podamos hacerlo un mundo sin contenido que podamos hacerlo pero es que ahora mismo estoy dudando sinceramente no sé si a ver decirme en los comentarios por favor si queréis que sea a los lápida o a los panqueites me ayudaríais un montón porque ahora mismo no sé a cuál de los dos cambiar porque chicos esto la verdad es que es un proyecto muy ambicioso por mí sería el primer mundo completo que yo completara con bares con restaurantes con todo lo que hay sería muy complejo para mí ya sabéis que pensándolo bien puede cambiar a bob y alisa panque lo siento creo que creo que los voy a cambiar vale voy a darles y vamos a cambiar los chicos ahí 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 y se me ha ocurrido también voy a poner un poquito de música para todos a ver un segundito y así también nos distraemos a ver vale la quiero poner solamente de fondo vale se escucha mucho chicos la música vale la tenemos de fondo vale chicos vamos a ello vamos a ver esta música sin copyright chicos vale esta música la hice así precisamente para que la tengo para para los directos vale pues chicos pues tenemos aquí a bob panqueite a ver no quiero cambiarle las expresiones pero te voy a quitar un momentito la barba ostras acaba de rejuvenecer este señor a ver es que es vale es un joven adulto y mirar cómo acaba de cambiar toda la cara simplemente quitándole esa barba tan espesa vamos a ver yo creo que creo que sería un poco más así uff s t e r u uf 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 no sé qué me has escrito pero pero bienvenido por aquí Bienvenido Creo que le queda un poquito mejor así la barba Sinceramente Vale, tiene el pelito muy rizado Y ya lo he dicho Sin contenido personalizado Creo que no sé No sé, estoy muy Uff ST Eh No sé qué me estás diciendo No, no hablo No hablo ese idioma, no hablo el idioma que estás Hablando tú, perdonadme A ver ¿Qué podemos hacer? Vale, estás El inglés lo entiendo un poco más, pero no me pidas Que te lo traduzca Por favor, vale, Rusia Vale, vale, vale De acuerdo Vale, a ver Es que tiene muchas orejas Tiene muchas orejas Creo que le voy a dejar este Perdonadme Pero creo que se lo voy a dejar Vale, a ver Pues Creo que Que sí que le voy a cambiar la camiseta Eso sí que se la voy a cambiar Vale, Rusia Vale, vale A ver Yo a este señor Es que yo a este señor Es que incluso si le cambiamos La camiseta Ya tiene Ya tiene otro estilo ¿Veis? Mirad esta Creo que me gusta muchísimo más Y los pantalones Tanto bolsillo Tanto bolsillo ST Es que No sé No sé qué me estás diciendo Sé que más o menos Lo que me ponen Más o menos Pero no sé Pero leerte te leo Eso sí Vale, a ver Yo creo que este señor Con unos vaqueros Estará Está mejor, ¿no? A ver Vale, a ver Y ahora esto de aquí A ver A ver ¿Qué le puedo poner? No No sé qué ponerle Como hemos elegido Primavera A ver Es que no sé Este señor Me dificulta bastante Este señor Siempre me dificulta bastante No lo entiendo Y Pero creo que Así va mejor ¿No? Es que la camiseta No me gusta nada Es que esa camiseta A ver Con todo lo que Él lleva Es que incluso Si lo ponemos así A ver No le pega nada No le pega nada A su estilo Eso sí que os lo digo No le pega nada Pero creo que Aunque esto Esto es muy formal ¿Verdad? Bueno Esto Esto No Esto De Ya Bob Ni 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 en pintura Vale Creo que le voy a poner Este sí Este sí En gris Sí que me gusta más Para él Está gordito Está viviendo La buena vida Que también Oye Que si vive la buena vida Yo Lo aplaudo Y estoy con él Ay por favor ¿Cómo me Me lleva esta? No la había visto yo De esto Es una nueva partida Chicos Supuestamente Llevan todo Lo Lo que le pone El juego Original Vale Vale No me entiendes Muy bien Lo mismo ST Lo mismo Lo mismo Pero muchísimas gracias Por pasarte Por aquí A ver Creo que yo Este señor Es que Es que este señor Lo tengo como Un amor Odio No sé por qué No sé por qué Le tengo un amor Odio Yo a este señor Es que Claro Es que A ver Si es que Incluso Si se le cambia El color Muchísimas gracias ST Muchísimas gracias Por decirme Que se escucha bien Y que tengo Una buena voz Y muchísimas gracias También porque Te gusta el stream Muchísimas gracias Es que Cambiándole esto ¿Veis? Ya parece otra cosa Este señor Ya Es que Ya parece otra cosa Lo siento Pero es que Es así Este señor Lo tengo Lo tengo atragantado Vale Creo que se lo voy a poner así Vale Creo que me gusta Me gusta más con esta barba Vale chicos Me gusta muchísimo Vale Vamos a cambiar Vale Vale Me gusta Me gusta Aquí ya Vamos un poco Mejor Pero claro Esos colores Como que no me gustan Tanto Se lo he puesto rojo A ver Creo que Si se lo pongo blanco No me digáis Que así no está mejor Por favor Decidme Que está bien Así Está muchísimo mejor Me encanta Así sí Que me gusta Vale Aunque vamos a ver Los pantalones Que es que yo Sinceramente No le veo a Bob Con ese tipo De pantalón A ver Yo a Bob Lo veo un poquito Más así Lo quiero rojo Pues yo te lo pongo rojo Creo que así Me gusta más ¿Veis? Así Estupendo Vale No le voy a Lo he dicho Es que no puedo ponerle Pestañas Yo soy Muy fan De las pestañas De Kijiko Pero Creo que No No Esta vez no Y por favor Por favor Un señor joven Con Con la edad que tiene Se hace más mayor Este señor se hace más mayor De lo que es Y perdonadme Pero es que Esto hay que cambiárselo Esto hay que cambiárselo Pero A como de lugar A ver Te voy a poner Como es De Precisamente De verano Le gusta Me he dado cuenta Que le gusta mucho el rojo Es que incluso así Va mejor Decidme Por favor Decidme Que esto es verdad Que lo que estoy pensando Yo Está Está mejor Es que aunque lleve Los calzoncillos Va mejor ¿Veis? Va muchísimo mejor Y si quiere Los calcetines Para dormir Hay veces Yo en invierno Tengo que poner calcetines Yo lo siento Pero en invierno Si que tengo que tener Los calcetines Vale Hombre Me acaba de 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 alegrar algo Parece que esta Esta si que me gusta Más Menos mal Creo que va a ser El único Atuendo Que no se lo cambie En excepción Lo más seguro Que del bañador Creo yo Creo Vamos a ver Es que no lo voy Ni a cambiar No lo voy a cambiar Vale Mira Como estamos En el baño Creo que Chicos Quítate la camiseta Vale No está mal Pero Me gusta Vale Pues vamos a seguir Al siguiente Veranito Mira Lo han puesto Bastante decente Porque esto Recordad Que primeramente Estaban Hasta aquí Hasta el traje De baño Y cuando pusieron La de los tiempos Ay Se me ha ido El nombre Del pack Madre mía Estoy yo espesa Hoy con los sims Perdonarme Chicos Perdonarme Estoy yo Muy espesa Los sims 4 Y las 4 estaciones Ya pues Ya pusieron esto Y lo han puesto Por lo menos El juego Ahora mismo Lo ha puesto Decente Eso si que os lo digo Pero creo que Te voy a cambiar Los pantalones Un poquito Vale Creo que a ti Te pega un poquito Más ese Y a ver De aquí Te voy a poner Estes Unas sandalias De verano Que Bob Creo que Te pegan un poquito Más ¿No? Creo que lo voy a dejar Así A ver De invierno Por favor Aquí es lo que Tengo miedo ¡Uepa! Lo he dicho Tenía miedo Sí, 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 sí Tenía mucho miedo Vale A ver Bob ¿Quieres un sombrerito? Vamos a ver Nosotros te ponemos Un sombrero Siempre con tu estilo Y me parece Que te gusta mucho Este estilo Eres un Viejo ¿Ven? Como yo le digo Se viste Así Pero a ver Vamos a intentar Cambiarle un poco El estilo Pero sin que Pierda Pues eso Chicos Pues su toque Creo que así Sí que le Le va bastante No me lo esperaba yo A este señor Así Sinceramente No Me lo esperaba yo Para nada Vale Te gustan muchos Bolsillos Es que así Sería muchísimo Forzar Vale Creo que así Sí Vale Y los zapatos Como es verde Creo que Sí que se los voy a poner Sí que se los voy a dejar Esas botas Bueno Son botines Aunque si le ponemos este Vale Así está Solo ponemos así 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 Marrón Así me gusta más Vale Pues chicos Hemos cambiado A nuestro querido Bob Vamos a ver Si podemos cambiar Ahora A nuestra querida Elisa Madre mía Es que No sé si cambiar A este Yo A este señor Eh Sí Vale Maestro Me parece bien Guarro Pues Pues bueno Solitario Pues puede ser No No os digo yo Que no A ver Es que yo De Bob Pancake Ya os lo digo Tengo un poquito De amor Odio Pero creo que Que va bastante bien Vamos a ver Así que vamos a pasar Elisa Elisa Yo creo que Tu hija mía Te debería de sacar Un poco más De partido Tiene pequitas Elisa Uy no me había dado cuenta Yo Tiene pequitas Pues Chicos Es que incluso Con un cambio De peinado Yo poniendo Incluso así Parece ya otra cosa Esta señora Eh Creo que Que me gusta más así Lo he dicho No voy a utilizar Contenido personalizado No lo voy a utilizar Pero estoy poniéndolo Estoy probando Chicos Perdonadme Es que incluso Uy no 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 Perdona No Hay sims Que no No le pega Ni con cola Vale Este Este definitivamente No vale chicos Este definitivamente No Pero bueno Vamos Era Era por ver Como le quedaba Pero no 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 A ver Un peinadito Así Fíjate Fíjate Como cambia Mirar 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 este Este Fíjate Este Este corte A Donde estás A este Eh Es que me ha enamorado Así Creo que lo tenía un poquito Más clarito ¿Verdad? Si Si lo tenía así Vale Vamos a dejarle así Su color de pelo Como Como lo estoy viendo Pero claro No Eso no impide Que Podamos Podamos Hacérselo Vamos Cambiárselo Pero yo creo que por ahora Va Bastante bien Las gafas Por favor Es que estoy viendo Ay Estoy viendo las pestañas Por Dios Vamos a ver Tienes estas Vamos a intentar Cambiar O sea No es tan mal Vale A ver Estas A ti te gusta Por lo que veo En negro Pero creo que estas No te favorecen Nada Estas Y si te las pongo En blanco No A ver Demasiado Vale Pues Vamos a ver Estas No están mal Pero creo que había una Que es Estas 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 Estaba buscando Estaba yo Buscando Estas Creo que Le hacen a Elisa Creo que le gusta Bastante más Creo que le pega Muchísimo más No Como tiene la cara Como la tiene Así Pues creo que Le favorece Muchísimo más Ahora Aquí Mi dilema Con el maquillaje Chicos Vale Esto es de Mac Pero es Contenido Del juego Vale Este es De las últimas Colaboraciones Porque yo si que Tengo maquillaje Supuestamente Inspirado En Mac Y creo que Va Bastante bien A ver Porque este Este creo que es un poco Más oscuro Ella no A ver Yo la veo a ella Con maquillaje Pero no la veo a ella Tan 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 ¿Veis como me explico? Creo que no me explican Creo que me he explicado Como un libro abierto Un libro cerrado Pero Así que Ella va un poquito Maquillada Aunque no llevaba Nada de maquillaje Creo que Un pelín Si que le va bien Y aquí Ostras Ostras Pedrín Aquí ya es el dilema Para mi Aquí si que me gustaría Ella Verla un poquito Más Mejor Aquí tengo delineados Que me gustaría Para ella Muchísimo Pero Ahí Vale Fino Siempre fino Yo creo que a Elisa Siempre Le gusta muchísimo La sencillez A ver A ver Este un poquito Más claro Vale A ver Este Creo que demasiado Creo que demasiado ¿No chicos? Hola Hola Estrada Bienvenido Hoy estamos Con los Sims Estamos Bueno Estoy en un proyecto Un poquito Vicioso Para mi Chicos Ambicioso Porque Voy a transformar Como habéis visto En el En el En el En el título Voy a hacer A todos los personajes Los voy a cambiar Vamos a crear Personajes Vicioso Si vicioso Perdona Me he equivocado No se que estaba pensando Estrada No lo se No lo se Y voy a crear Un Todos los mundos Los vamos A cambiar Voy a intentar Voy a hacer También construcciones Si vosotros Tenéis los Sims Y queréis Que aparezca También haremos Un Un poquito Así De concurso Para que Algún Alguna casa También esté En este mundo Y después De completar De rellenar Todos los mundos Voy Por mi canal De youtube Porque por aquí No se puede Chicos Por aquí Los vídeos Se van Voy a hacer Un vídeo Especial De regalando Todo el mundo Que hemos Hecho Entre todos Aquí en twitch Y yo La verdad Es que Me lo he propuesto Y lo voy a hacer Pero es que Es que Me Lo quiero hacer En sí Contenido personalizado Y me está dando Me está dando Un parraque A mí Porque Uy Este de MAC Que es Justamente De lo último Aunque creo No, no, no Es que mirad Por favor Es que estoy viendo Todos Todos los contenidos Personalizados Que tengo De los labiales De todo Y a mí Me está dando algo Este es de MAC Recordad que es De la última actualización Y creo que Aunque vaya un poquito Más así Pintada ¿Sabes? Porque Creo que Le favorece Bastante ¿No? Creo que Es un cambio Para ella Para bien Porque Yo a ella La veo mucho Con Con Bob Aunque La veo muy Estancada Muy No sé Que no me gusta Vamos Que creo que Esta señora Se puede sacar Un poco más De partido Bueno Y eso es Lo que vamos a hacer Bueno Aquí lo que estoy viendo Yo con el contenido Personalizado No Es que Elisa No es así Elisa Es muy sencilla Y con su sencillez Chicos Pero Esto lo atribuyo A Elisa Por mis pensamientos Pero Lo hago para Si sois chicas O chicos Y os gusta También maquillaros Cuidaros ¿Sabéis? Cuidaros siempre Y eso Yo creo que Es primordial Y da igual No porque tengamos Ya una pareja Nos tengamos Que Dejar de todo Así que Dicho todo eso Vamos a seguir Uy Espera Un momentito Que no había puesto El cargador De mi portátil Porque chicos Yo streameo Con portátil No tengo ordenador De sobremesa En algún momento Me lo compraré Aquí está Ya está Ya lo he puesto Y vamos a ver Vale A ver Y si te pongo esto No Quiero que este No Este Tampoco Es que estoy buscando Una camiseta Os imagináis A Elvira A Elvira A Elisa Así Así os lo imagináis A ver A mi así Me cuesta un poquito Pero Che Porque no A ver Es verde Ella va Con el verde Oye Pues este No estaría mal Sería un cambio Bastante Bueno Para ella Que os parece Chicos Os gustaría Porque este Este lo veo Muy sencillo Ay No 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 A mi me ha gustado Este Por favor A mi me ha gustado Este para mi querida Elisa Por favor Es que incluso Si me lleva El vaquero Me va Me gusta Vale Vamos a ver Aquí Pantalones Vale No lleva mal El pantalón Me gusta Pero Vamos a ver Que pantalones Que pantalones Hay También A ver Este creo Que me gusta Más Para ella Aunque este Roto No está mal Vale Pero creo que No A ver A ver A ver No sé Que ponerle Chicos A ver Porque una falda Yo creo No 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 Por favor No No Perdonarme No Falda No Por lo menos Esta 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 No Oye Muchachos Gentecilla Yo creo Que esto Le queda Ahora que ni Pintado Y mira Que esta falda Me cuesta Mucho Ponérsela A los Sims Me cuesta Una Barbaridad Pero creo Que se la Voy a Dejar Si 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 Es que Se la Voy a Dejar He encontrado A mi Elisa Pancake He encontrado Su estilo He encontrado Su estilo Chicos Me encanta Me encanta Chicos Me encanta Este estilo Que lleva Y se la Voy A dejar Vale Zapatos Vale Creo que A ti Te Llevas Esos Creo que Te Le voy A poner Estos A ver Que tal A ver Que tal Un momentito Chicos Me Están Es que Me están Llamando A ver Un segundito Vale Chicos Perdonadme Ya estoy Aquí Ya estoy Es que Me han Llamado Y no 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 He podido Dejarlo Es que Me ha Insistido Dos veces Y las Personas Que me Han Llamado Tenía Que Cogerlo Si Perdonarme En ese Sentido Vale Pero ya Estoy Aquí Creo que Me gusta Esta No Creo que Esta Le pegaría Muchísimo A ella Vale Con unos Taconcitos Creo 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 que Si Que Si Vale Pues Chicos Vale Vamos Vamos A pasar Al siguiente Atuendo A ver Que tal Vale No Está Mal Pero Creo Que te Voy A poner Las Las Gafas Que te He Puesto Antes Es Que Eran Estas No Eran Estas Esa Vale Un poquito También Otra vez De Maquillaje A ver Este Te lo puedo Poner Mira Este Te lo voy A poner Así Un poquito Más Con luz Vale Y otra Vez El dilema Que te Pongo Vale Creo Que te Voy A poner Ese A ver Este Creo Que es Más Vale Si Este Este Le voy A poner Este Me ha gustado Muchísimo Este De MAC Este De aquí Que no se le nota Tanto Pero va Pero si Que se le nota Que va Maquillada Vale Chicos Creo Que Si Que es Buena Idea Y aquí Aunque Se note Un poco Más No Pasa Nada Me Gusta Así Que Chicos Tú Quieres Un Vestido Vale Mira De primeras Te voy A quitar Este No 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 Perdonad Que no Quería Quitarle El Otro Ahí No 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 Quiero Ponértelo Pintalabios Pero Te lo voy A quitar Para un momentito Y pendientes A lo mejor Pendientes Si que te puedo Poner Vale Ese No me gusta Como te Queda Vale Ese Vale Así La veo Rara Sinceramente La veo Rara A ver La veo Rara Elisa Pero Es que Vamos A ver Nunca La había Visto Así La estamos Creando Nosotros Mismos Y eso Pues Pues Hace Vale Tú lo tenías Rosa Es que No sé Si Dejarte Este Es que No sé Tengo Yo Tengo Muchísimo Dilema Y es que Estoy viendo Contenido Personalizado Que Si que Le pondría Es que Esta es Muy De De Ejecutiva Yo la veo Muy Que No No está Mal Para Ella No está Mal A ver Leggings Que son Son calcetines A ver Y si te pongo Yo Leggings Te pongo Estos En Más Claritos A ver Blancos Grises No A ver No me Gusta No me Gusta No No A ver Que te pongo Yo Es que No Es que No me Gustan No Me Gustan A ver Es que Estos No 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 Me Gusta Yo sé Que hay Medias Pero Es que No Estos Justamente No Me Gustan Para Ella Pulseras Vale ¿Quieres Esa pulsera? Pues Me parece Bien Me está Costando Más Con Con Elisa Vale Chicos Me estoy Dando Cuenta Vale ¿Quieres ponerte Las gafas Viejas Para Precisamente Que no Se te Estropee? Me parece Estupendo Vale Te voy a quitar El gorro Vale Y a ti A ver Elisa Creo Que Y si Te pones Este Es que Estoy muy Atrevido A ver Para Ella Creo Que Es Demasiado Pero Creo Que Si Le ponemos Este A ver Creo Que Esta Camiseta Si Si Que Se La Pondría Yo Todo Siempre Pensando En Elisa Como Como Sería También Elisa Pero Respetando También Sus Sus Cosas Su Su Forma De Vestir Y creo Que Esta Con Blanco Es que Con Blanco Con Rosa Con Gris Vale Creo Que Así Si Que Queda Mejor Vale Pues No Está Mal Me Gusta Me Gusta Para Que Vaya A Hacer Deporte También Porque Es Que Con Una Cola A Ver Voy A Tampoco Sin Sin Quitarle A Su Personalidad Oye Y si Le ponemos Este Yo Creo Que Elisa También Se Merece Así Ella También Es Ella Es Joven Adulto Porque No Te Puedes Poner Eso Vamos A ver Es Joven Adulto Vale Y es Sencilla Pero Porque No Se Puede Hacer Una Trenza Claro Que Si Hombre Me Encanta Vale Este Me Horroriza Me Horroriza A ver Es que Si Te cambio Así Ya Me Gustas Más Ya Me Gustas Más Así Pero Por Favor A ver Te voy a dejar Estas Gafas Porque Me Parece Que Te Las Pones Y Siempre A ver Hay Gente Que Tiene Dos Gafas Que Tiene Las Gafas Antiguas Que Les Va Bien Pero Se Ha Comprado Otras Y Esas Otras Que Se Ha Comprado Pues Las Lleva Para Estar Por Casa Y Después Pasaría A la Calle Pues Se Ponen Las Otras Y Yo Creo Que Mi Querida Elisa Puede Ser Una De Ellas Es Que Es Que Incluso Cambiarle Solamente La Camiseta El Color Lo Le Ha Dado Le Ha Dado Otra Vida Perdonadme Pero Es Que Le Ha Dado Otra Vida Y Mejor Vale Este Uff Que horror Por favor A ver No está Mal Pero Te vas a Cambiar Esas Gafas Te vas a Poner Las Tuyas Las Nuevas Las Que te Hemos Puesto A ver Te Te A Poner Le Ponemos Un Piercing No 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 Yo A Elisa Perdonadme Pero No La Veo Con Piercing Vale A Ver Te Voy A Poner Y Si Te Ponemos Este No Mucho Muy Grande Que Este Así En Plata Vale No Le Hemos Tocado Más Eh Chicos Solamente Hemos Tocado Lo Que Lleva Siendo La Ropa Vale Se pone Provocativa Eso sí Se pone Se pone De fiesta Pero Vamos a ver Un segundito A ver Que más Podemos Ponerle A ver Y si te ponemos Este Aunque creo Que también Es un poco Atrevida Por lo que He visto Con esa Con ese Atuendo A ver Y si te lo Ponemos Creo que Es que Incluso Así Creo que Le pega Muchísimo Más Pero Si que Si que Te voy A quitar Esos Zapatos Es que Incluso Estos Zapatos Creo que Le pegan Muchísimo Más Más Que los Que tenía Anteriormente Vale Es que Yo les Pondría Estos Yo Perdonarme Pero Esos Zapatos Desde que Los vi Me encantaron Pero No puedo Ponerles No puedo Ponérselos Que te Entra En la Cabeza No puedes Vale Este Es que No me Gusta Aquí Tenemos Ya Mi Dilema Con Con Los Zapatos Es que No la Veo Es que Esta La Hace De Persona Mayor Vale Estas No están Mal A ver A ver Estos Oye Pues Estos Si que Me gustan Vale Creo Que Estos Les Pega Mejor Vale 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 De De Tulseras Anillos Que anillo Tiene No se cual Es ese No me lo Marca Ah vale Es este Perdona Es este Es este Vale Pues Bueno Tu quieres Llevar anillo Pues No me parece Mal Yo no No te voy a decir Que no Vale No 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 Por favor No no Elvira Ay elvira Madre mía Elisa Madre ¿Por qué Te llamo yo Elisa? Es que En un primer Momento Chicos Me iba A decantar Más Por Para hacerle El cambio Ahora A Elvira Más que Caliza Pero Creo que Creo que Se lo merece Mejor A ver ¿Dónde está Ese peinado? Vale Espera un momento Voy a quitarle El traje De baño Y Ahora Aquí está Es que Le queda Muchísimo Mejor Es que La veo Y es otra Le cambia Le cambia Todo Le cambia La cara Vale A ti creo Que te voy a poner Este ¿Vale? Te voy a poner Bañador Como tú quieres Pero no te voy a poner Este Te voy a poner Este Que yo creo Que eres una mujer Muy bella Elisa Y Vas a Ponerte Como se me ha puesto Esta Vale No está mal Y aún encima Vas maquillada También Parece que es como Cuando te había maquillado Yo Vale A ver Te voy a poner Estas Que son las tuyas No Estas no son ¿Dónde están las suyas? Chicos Que he perdido Sus gafas Aquí Aquí están Vale Te voy a quitar Ese collar Y ¿Quieres ponerte un collar? Yo te voy a poner un collar Pero creo que Otro Este Este no Este Ahora Ahora otra vez Mi dilema ¿Qué le pongo? Aunque este Creo que Al ser veranito Creo que no está Nada mal A ver Creo que sí Creo que se lo voy a dejar Vale Vale A ver Y si te lo pongo Un poquito más A ver Creo que me gusta más este Es diferente a ella Pero creo que Le queda también Bastante bien Vale Aquí te has puesto Una falda Un poco demasiado Oscura Y demasiado Larga A ver Si te pongo así A ver Te pongo así Y te cambio ¿Quieres esa camiseta? ¿O quieres esta? Yo creo que esta Le pega Más ahora Con el estilo Que lleva Vale Creo que sí Creo que me gusta Creo que me gusta Cómo vas Vale A ver Pues vamos a pasar El siguiente Sí Estaba Estaba mirándola Estaba mirando A ver Como Ostras No Definitivamente No Ya sé Que te gusta Vestir un poco A la antigua Pero creo que Creo que no Creo que Es que incluso Si te pongo Este Que es de Vida ecológica Creo que Te pega Muchísimo mejor A ver Fíjate Fijaos Este Creo que Como te gustan Los tonos Verdes También Creo que te voy a poner Ese Y este Te voy a poner El vaquero Vale Y yo creo Aquí Que te voy a poner Unas botas Unos botines Y creo que Mejor Y ¿Quieres ¿Quieres gorrito? A ver Te voy a poner Tus gafas Tus gafas Quiero tus gafas ¿Dónde están Tus gafas? A ver ¿Dónde están Sus gafas Señor? Aquí Ahí están Sus gafas Vale Un gorrito A ver Que gorrito Le podemos poner Que le quede bien Vale Este le chafa Mucho el pelo Aunque este Oye Este no me No me disgusta ¿Eh? Vale Se lo voy a poner Y mira Que yo Que yo soy Una persona Que para ponerle Gorro A los sims Me cuestan Horrores Yo no soy De ponerle Gorritos Pero creo Que a elisa Le Le queda Bastante bien Vale Ella tiene Aspiraciones De varonesa Vale Un poquito Frustradas Por lo que parece ser En estos momentos Materialista Pulcra Y Perfeccionista Vale Pues Chicos Creo que Hemos hecho El primer Cambio De una Familia Completa Y creo que Me gusta Bastante bien Su casa También También la vamos A remodelar También la vamos A cambiar No se va a quedar Así Pero lo dicho Chicos Si vosotros Tenéis el juego De los sims Que es Justamente El original Porque El pirata Ahora mismo No podría Ver Sus casas Chicos Pero si tenéis El original Me la podéis Mandar Para Naida O para Naidalop Mejor dicho Naidalops Y Podemos Hacer Justamente Pues Pues eso Algún concurso Para poder Hacerlo Así que Chicos Ya tenemos Aquí a la Primera Familia Ya la hemos Cambiado Es que No se si Cambiarle Su casa Hemos puesto Nuestra querida Naida Donde está Naida Aquí Y Aquí está El cambio De ellos Yo creo Que el cambio Ha sido Para mejor Decírmelo En los comentarios Si me estáis Viendo Vale Chicos Y Es que Estoy ahora Dudando Es que No se si Dejar Justamente A A la Familia Lápida Los últimos Porque Con ellos Si que Tengo Más o Menos Lo que Quiero Pero Claro Aquí Hay que Cambiar Todo Chicos Aquí Hay que Cambiar Todo Venga Voy a Cambiar La de Los mejores Amigos Porque Mira Nunca he Juego Con ellos Vale Chicos Una Como una Anécdota Así De todos Mis años Del juego De los Sims Nunca he Juego Con ellos Y Casi Bueno Casi Nunca Por no Decir Nunca He hecho Ninguna Interacción Con ellos Yo no sé Por qué Sinceramente No lo sé No conozco Nada de la vida De estos Me he centrado Más en Elvira En Osmero En En Ay se me ha ido En Casandra En Alejandro En Juan Tenorio Después Los que aparecieron De Solani De Yo que sé Vladislaus Kale Todos Menos ellos Ellos los tengo Los tengo muy marginados Oye pues sus cejas Que cejas tiene Ah mira Pues son cejas Que no Que no tienen Cualquiera Chicos No 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 me gustan Sus cejas Y para que yo diga Me gusta Desde un sim Es Es muy complicado Chicos eh Es muy complicado Que a mi Bueno Que yo lo diga Pero creo que Tú eres rubio Y si te pongo este Que tal Ay no 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 Me está recordando A otro sim Que tenemos Al que también tiene El juego Y no A ver Este Tampoco Este Buah Definitivamente no Y si te pongo así No Me parece Esa A A ¿Cómo se llamaba? A Gabriel No Gabriel El El del solar El del solar El El rico El Ese Rico Pues me No Este contenido Personalizado Me parece Un montón Vale Creo que este cambio Me gusta más Este sí Pero tú eres joven ¿Verdad? Es joven Es joven Es joven Vale Es que Miradme el atuendo Que me lleva Casi Lo veo Y me parece Bueno No me parece Que sea Muy 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 joven Pero Después De mirar la edad Y dices Ostras Pero si es que Parece un Viejo Joven Como Bueno Como se suele Decir A las personas Que son muy jóvenes Pero se visten De De mayor Es lo mismo Que cuando Una persona Muy mayor Se viste De joven A ver Tiene que haber Un intermedio Que yo te digo Y yo también te digo Una cosa Que se visten Como quieran Pero vamos a ver Vamos con su estilo Con su estilo Creo que Podemos Cambiarle Algo Que sea Un poquito Mejor ¿Veis? El lleva jersey Pero yo creo que Con este jersey Incluso Creo que Si Le parece Más Pero creo que O no No lo sé Chicos Me acabo de quedar Muy rayada Yo Me acabo de quedar Muy rayada A ver Creo que Incluso así Es que Realmente No quiero Cambiarle Su estilo Y si te pongo Este Vale Cuadros Cuadros Creo que Va mejor Vale Pues ahí Se queda Vale Y si te lo pongo Un poquito Aunque sea Gris Creo que Mejor Ahí Estamos Y los zapatos Creo que No están Mal Vale Pues Ya está Vale Este Vale Te lo voy a cambiar Pero en vez de ese color Te voy a poner Este Vale Creo que así Le va Va mejor Es la misma camisa Chicos Solamente que Le he cambiado El color Vale Pues creo que No te voy a tocar Más Creo que Voy a respetar También Tu look Bastante Es que Realmente El de los chicos Yo voy a Me va a pasar Eso Voy a respetar Bastante Sus looks Vale A ver Te gusta Eres Freaky También Es Freaky Por lo que veo Míralo Si es que Tiene lo de Freaky Aquí Que no es Nada malo Que yo también Me considero Yo soy una Freaky Yo me considero Freaky De muchas cosas Y yo no soy Vosotros Pero yo creo Que ser Freaky Es Muy Bueno Sinceramente A ver Vale Lo que te voy a cambiar Es este Y te voy a poner Este Creo que va a ser Lo único Así que te cambie Porque estas Si te las pongo A ver Vale Creo que te voy a poner Así Cambiamos solamente El color Vale Vamos a ver Si a ti te gusta Ese Por lo menos Combinatelo Un poquito Mejor Yo no te voy a Cambiar demasiado Pero solamente Te voy a Cambiar un poquito Más Travis Bueno Nos estamos Convirtiendo en Estilistas Por lo que se ve Por lo menos Soy Y yo no soy Una genia Chicos Eso sí Vale Hombre Me gusta Me gusta Este Este cambio Vale Creo que te voy a dejar Travis Este me gusta Bueno Un bañador Es un bañador Chicos Y un bañador Sí que se lo voy a dejar Vale Este de verano Aquí estamos Ya estoy un poco Con el dilema A ver Simplemente Si te lo cambio De color Creo que Le va Le va a favorecer Más A ver Este 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 Incluso Si este Te lo pongo En este Creo que Este le pega Mejor Vale Y este Se lo han puesto Muy random Creo que Me gusta más Este Para ti Ahí está Ahí está Y ahora A ver Por favor El espanto Del invierno No quiero mirar No quiero mirar Vale Bueno No está tan mal Yo me esperaba Una cosa peor Vale A ver Y si te pongo Este Yo creo que Te veo Más con este Estilo Sinceramente Este Yo creo que Te Te veo A ti Más con ese Estilo Vale No te voy a tocar Nada Y voy a ver Si me gustas Con alguna gorra A ver A ver Este El color No 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 me gustas Con gorra No creo que Le pegue Con lo que llevas Bueno Pues Ya tenemos A Travis Scott Me parece Bastante Bien Bastante Decente Que ha quedado A ver Liberty A ver Tu que te llamas Y Summer Holiday Creo que son Una especie De amigos Puede ser A ver Son todos Vale Si Son todos Jóvenes Y pues Vale Tu también eres Muy friki Torpe Y bibliotecario Pero A ver A ver Ser friki No significa Vestir mal Pero bueno Tampoco es que Este Tan mal Ella ha hecho Todo lo mejor Que puede Pero creo que Le voy a dejar La camiseta Eso si Se la voy a dejar Pero Te voy a cambiar El pantalón Creo que voy a ser Lo único que te Cambie Y te voy a quitar Esta gorra A ver A ti te gusta Por lo que se ve Las gorras No A ver Este Ay Las pestañas De Kijiko Me hacen Muchísima Falta Creo que Me gusta Más así ¿Sabes? Creo que Me gusta Bastante Más Siempre Voy a Respetar Chicos Ya os lo he Dicho Antes Voy a Respetar Como Van Vestidos Porque Tampoco Quiero Cambiarle Su Personalidad Y Yo creo Que Con Cambios Con Ciertos Cambios Si que Pueden Cambiar Ay Por favor Estoy viendo Aquí Continuo Personalizado Que No quiero Utilizar Pero Vamos a ello Vamos a ver Y si te pongo Así No Porque así Tampoco Así No está Mal Así No estás Mal Ay Me faltan Las pestañas De Kijiko Chicos Vale Tú te maquillas Algo Por lo que Se ve A ver Que te pongo Yo Es que Aquí Tenemos Muchísimo Dilema Chicos No sé Que poner Este Ya lo he Dicho Este Que Tenemos Que Cambiarle Creo Que Incluso Así Le va Mejor Con Solamente La Parte De Arriba Creo Que Me gusta Más Vale Creo Que te voy A poner Es No No ¿Cuál Era? ¿Cuál Era? Este Este Era Este Vale Creo Que Te Vas Ahí Liberty Creo Que Vas Bastante Bien Vale Pues Pues Creo Que Me Gusta Como Vas A ti Te voy A poner Plana Porque Me Parece Que Es Lo Que Te Gusta Te Lo Voy A Poner Así Y Creo Que Liberty Con Tu Estilo Chicos Con Su Estilo Creo Que Hemos Hecho Buen Trabajo Porque Le hemos Cambiado Simplemente El pantalón Los zapatos Y La gorra Un poco Más Le hemos Digamos Cambiado El estilo Pero Guapa No 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 Liberty Por favor Como me has Hecho Este cambio Tan Radical No 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 Es que Incluso Es que A ver Por qué Lo Tiene No Lo Tiene Tan Corto En Este El pelo Que tenía Antes No Era corto Era más Bien largo Como Como se me ha puesto Ese pelo Por favor Como se me ha puesto Ese pelo Vamos a ver Que podemos Buscar Para ti A ver Que no sea Contenido personalizado Por favor Voy a quitarte El formal Y Vamos a ver Esto es contenido Personalizado No A ver Me parece Este es el que Le hemos puesto Inicialmente ¿Vale? Este es el cambio Que le hemos puesto Porque lo hemos visto Con las coletas Y las coletas Era la misma Largura Vale Vamos a ver Madre mía Chicos Es que estoy viendo Aquí los peinados Personizados Que suelo poner Justamente De ese estilo Y Es que incluso Así ¿Ves? Mirarla ¿Ves? Le cambia un mogollón Pero no quiero Contenido personalizado Vale Le voy a dejar Este Así que Vea ya Un poquito Más arreglado Y Por favor Te voy a cambiar El maquillaje ¿Qué has hecho Hija mía? Si Ya sabemos Que Aquí me da Entender Que la han puesto Como que Como que No sabe Maquillaje Pero eso No es No es justo No es justo Chicos A ver Yo creo Que incluso Ella Me falta Me falta El maquillaje De A ver Este es Este No A ver Este 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 me gusta Más ¿Veis? Este le cambia Más Todo Es que A ver Lleva este Pero A ver Este de MAC Me gusta Bastante A ver Este Lleva también Pequitas Por lo que Parece Pero Es que No sé No sé No sé Aquí estoy Dando mucho Porque no me gustan Para nada Los coloretes Justamente De los sims Y es que Tengo todo Tengo todo De contenido Personalizado A ver Que me fije Este No es Vale Este es Demasiado Vale A ver Creo que Ese está Bastante Mejor Vale El pinta labios Si que te lo voy a cambiar Es que Mirad Chicos Ya poniéndoselo Así un rosita Es que Le cambia Muchísimo Más La cara Aunque creo Que Este Este Le para Mejor Matula Soplay Bienvenido Hola Bienvenido Al stream Estamos Aquí Haciendo Un cambio De todos Los personajes Sin contenido Personalizado Porque Voy Después de que Completemos Tanto las Construcciones Como los Cambios De los Sims Voy A Regalar Este Este Mundo Esta partida Para Todos Vosotros Y Espero que Os guste La verdad Y Estoy aquí Con Liberty Es Con la que Más Me estoy Peleando Con Ella Porque Quiero Dejarla Su estilo Pero Es que Es Muy Difícil Mirad Ya Con Pero Es que Me Le Está Poniendo Súper Difícil Ya Es Difícil Con Liberty Y Es Una Que No He 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 Nunca Con Ella Matu Muchísimas Gracias Por Suscribirte Muchísimas Muchísimas Gracias Y Bienvenido A La Pequeña Gran Familia Que Estamos Formando Vamos A Ver Es Que ¿Qué te pongo yo? Es que Liberty Es que Eres una Una joven Pero Me estás Dificultando Bastante Pues que Estoy aquí Con el contenido Personalizado Aquí Que lo tengo yo Y me lo Dificulto Es que Claro Es que Incluso Este Creo que Le para Muchísimo Mejor Más que El otro Que tenía Porque Bueno El peinado Que llevaba Antes Con este Era Por favor Era horrible Horrible Chicos Horrible Vale Demasiado Y este A ver Este Este Para Ella A ver Ella es Vale A ver Creo que Este Podría Un poquito Más No sé No sé Chicos Por favor Tienes Canal De Youtube Si Matu Estará Estará En los Comandos Si pones A ver Creo que Recordar Que ponía Redes No Pones Youtube Youtube Ahí Y te sale Te sale Mi canal Principal Que es De los Sims Y de Y de Minecraft Y el Canal Donde Subo Todos Los Directos Para la Gente Que se Los Pierde Pero Ahí lo Tienes A ver A ver Y dicho Esto Voy a Seguir A martirizarme Con ella Por favor Decirme Que le Puedo Poner Porque es Que no Es Que Me estoy Martirizando Mucho Con ella Me estoy Martirizando Que Que te Pongo Respetando Tu Estilo Es que Claro Ella se ha Puesto Aquí Se ha Puesto Vestido Y Madre Mía Madre Mía Chicos No se Que Ponerle Y si Le pongo Este Creo Que Este Mira 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 Chicos Atención Ya he Encontrado Una Cosa Que Me Gusta Más Para Ella Te Gusta Mucho El Lila ¿Verdad? Aunque Creo Que Te Lo Voy A Poner Blanco O Te Lo Pongo Lila No Te Lo Voy A Te Lo Voy A Poner Te Lo Voy A Poner Rosa Así Creo Que Así Vas Bastante Bien Y Ahora Aquí Que Te Pongo Te Pongo Estos Vale Pues Mira Te Los Voy A Poner Te Los Voy A Poner Si 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 Para el maquillaje Ya lo hemos maquillado Un poquito Y vamos a ver Si Podemos Ponerle Algún Collar Siempre Chicos Lo Dicho Sin Contenido Personalizado Este Creo Me 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 Ahí Está Vale Vale Ya la Tenemos Ya tenemos El de Fiesta Madre mía Chicos Llevamos Casi 20 Minutos Con Y Solamente Le hemos Cambiado Esta Que No Le hemos Cambiado Mucho Y Este Estoy Que No Me S ¿Dónde Está Esta Camiseta A ver ¿Dónde Está La Camiseta A ver Chicos Sé Que Es De Un A ver A ver A ver ¿Dónde Está La Camiseta Sé Que Es Un Es Un Recolor Pero No Veo Ahora Que Recolores A ver Que Recolores No Sé No Sé Que Recolores Bueno Pues Da Igual Bueno A ti Te Gusta Esa Vale Pues Te Voy A quitar La Gorra Ahora Sí Aquí Sí Que Sí Vale Te A ver ¿Dónde Está Ese Peinado Que No Me Acuerdo Donde Lo Había Visto Aquí Está Vale Matu Muchísimas Muchísimas Gracias Por Seguirme También Por Youtube Este Es Creo Que Esto Hacerlo Mejor En Directo Este Proyecto De Los Sims Creo Que Estaría Bueno Está Muchísimo Mejor Más Que En Youtube Pero Muchísimas Gracias Por Seguirme Lo Más Seguro Que Lo Suba Por Allí También Modificado A ver Chicos Otra Vez Que Te Pongo Es Que Incluso Creo Que Este Así Creo Que Vas Muchísimo Mejor Vale ¿Quieres Esas Negras Esas Negras No Son Verdes Pero Y Si Te Pongo Estas Vale Creo Creo Que Te Voy A Dejar Esas Si Si Creo Que Ay Que Se Me Cae Que Me Estaban Enviando Un Whatsapp Vale Ah No Mira Matu Es Es tu Notificación Gracias Por Seguirme También Por Youtube Vale Pues Creo Que La Voy A Dejar Así Es Este Vale Creo Que Llevo Una Cosa Que No Es De Se Ve Bien Si Se Ve Bien Pero Es Que Creo Que Este Este Justamente No Es No Este Para Dormir Creo Yo A Ver Si Te Pongo Este Aunque Creo Que Te Voy A Poner Te Voy A Poner Así Vale Y Este Quiere Dos Coletas Creo Que Va Ser El Único Look Que Te Voy A Dejar Con El Tuyo Con Tu Peinado Vale Pues Chicos Uepa Por Favor Es Que Como Me Pasa Por Favor Mirar Por Favor Mirar Mirar Las Las Coletas Vale Mirar El Largo De La Coleta Vale Mirar El Peinado Y De repente Para Fiesta Mirar Que Se Me Pone Como Como Te Pasa Del Pelo Largo A Esa Clase De Pelo No Lo Entiendo Fashion Si 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 Fashion Vamos Fashion Con Con Sus Ay Con Sus Pendientes De Lado Tope Fashion Vamos Se Ponen Más Fashion No Pueden Ponerse Vale Bueno 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 El Maquillaje Este No Está Tan Mal Eso Si Que Lo Tengo Que Admitir No Está Tan Mal A ver Un momentito Que le habíamos puesto Aquí Ah Vale Si 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 Le habíamos puesto El El Normalito Y Yo Creo Que Le voy a Poner Otra Vez El Normalito Creo Que Ese Lo Lleva Elvira Aunque Creo Que Y Si Le ponemos Así Se Lo Ponemos Ondulaito Que Tal No Se Es Que Son Vale Travis Liberty Y Como Te Llamas Tú Y Summer Son Personajes Que Nunca He 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 Con Ellos Nunca 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 No No He Tenido Incluso Con Las Serias De Los Sims Nunca He Tenido Nunca He Tenido Nunca He Visto Estos Personajes No Lo Sé Por Qué Porque Supuestamente Si Están En El Juego Deberían De De Salir Pero No No Me Pasa Eso Vale Que Te Pongo Yo Ahora Sin Contenido No 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 Por Favor No No Tengo Instagram También Tengo Instagram Puedes Utilizar Los Comandos Si Quieres Matu Ahí Ahí Lo Tienes Ahí Tienes En Instagram Pero Es Que No Sé Me Está Liberti Me Está De Verdad Tengo Miedo Cuando Tenga Summer Vale Tengo Muchísimo Miedo Cuando Vayamos Ahora Con Ella Tengo Muchísimo Miedo No Sé Que Me Puedo Encontrar Es Que Es Que Estoy Viendo Contenido Que A Ver Te voy A quitar Esos Porque No Me Gusta Nada No Me Gusta Nada Porque Porque Es Difícil Ella Porque Es Tan Difícil Liberty De 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 Cambiar Me Está Sorprendiendo Mucho Es Muy Difícil Dios Qué Difícil Que Es No Ponerle Contenido A Ella Personalizado Por Como La Estoy Viendo Madre Mía Por Favor Es 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 Difícil Vale Creo Que Le voy A Poner Esta Pero Por Dios Es Esperase Esperase Un momento Que No He Dicho Nada Vale A A Ver Buah Por Dios Vale Si Te Lo Pongo Un Poquito Más Pero Así No No Me 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 Por Favor Porque Es Tan Difícil Liberty Es Muy Difícil Esta Sin Chicos Vale La Voy A Poner Así Así Uff Es Que No Es Que No Me Te Gusta Vale Así 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 Vale Ahora Nuestro Dilema Que Te Pongo Mira Creo Que Te Voy A Poner En Vez De Ponerte De Una Pieza De Venerte Vestido Así Creo Que Te Voy A Poner De Dos Piezas Por Favor Porque Es Que No Es Que No Me Gusta Nada Por Favor A Ver Siempre Respetando Tu Lado Friki A ver Creo que Esta Sí Es que Mirad Chicos Por favor Esta Ha cambiado Bastante ¿Tú te llamas Blanca? Yo A ver Con Doble C No Yo De hecho Tengo También Naida Loves Y Sí Esta Sí Esa La La De Blanca Esa Es Personal Y Esa Sí Que No Acepto A Nadie Eso Sí Sí Que Te Lo Digo Vale Creo Que Así Voy Vale A ver Y Cómo Cómo Te Visto Yo A ti Te Pongo Es No No A ver No A ella Creo Que Este Sí Vale Creo Que Respetando Su Estilo Así Matú Sé Que Tengo Otra Cuenta Que Esa Sí Que Es Que Es Naida Loves Que Esa Es Personal Pero Esa Sí Que Me Puedes Seguir A Esa Esa A Esa Misma Ahí Sí Que Sí La Otra Es Personal Y La Otra No Vale Bañador A ver Si tú Quieres Ese Bañador Pues Creo Que No Te Lo Voy A Tocar Y Las Gafas Tampoco Así Que Vamos A Pasar Al Siguiente Vale Aquí Está Lo Malo Vale Yo Te Veo Así Liberty Yo Te Veo Así Así Vale Te Te A Poner Este Verde Ya Sí 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 Es que El Otro No No te Voy A Acertar El Otro Es Por Por Privado Y Ese Sí Que No Pero Tengo Esas Dos Cuentas De Instagram Una Que Son De Los Sims Y Es Que Estoy Subiendo Poco A Poco Y Es Así Es Muy Parecido A Mi A Mi Red De Justamente De Instagram De De Los Sims Vale Creo Que Vas Bastante Bien Va Bastante Aceptable Hoy Con Este Vale Creo Que Te Voy A Poner Así Vale Pues Creo Que La Tenemos Ya Aceptable Ahí Y Ahora Aquí De Invierno Vale Vas Bastante Bien También Pero Esto Si Que Te Lo Voy A Cambiar Como A Ti Te Gusta Lo Que Te Gusta Que Eres Muy Freaky Y Muy Bibliotecaria Te Voy A Poner A Ver Si Te Pongo Este Y Te Lo Pongo En Así Te Voy A Poner Ese Jersey Aunque A Lo Mejor Te Pongo Este Y Te Voy A Poner Este Y Te Lo Voy A Poner Así Vale Vale Chicos Ya Ya está Ya está Ya está Vale Tenemos a Liberty Ya Por fin Ya La Tenemos Guau Me ha costado horrores Eh chicos Me ha costado horrores Vale Vale Tú Tienes Tienes Demasiado Grande Así Creo Que Mejor Y Creo Que De Aquí Este Pintalabios A Ver Te lo Puedes Poner Si Quieres Un Poquito Más Rosado Y Creo Que Le Favorece Mejor Vale Mira Chicos Estoy Contenta Estoy Contenta Vale Estoy Contentísima Vale Así Vale Tú También Eras Joven ¿No? Vale Vale Tú También Tienes Un Mejor Estilo Ese Si Que Tengo Que Admitirlo Pero Te Voy A Poner Creo Que Te Voy A Poner Este Mejor A Ver O No Me Arrepiento O Mir No No Vodano Vodano Por Vodano Vodano Creo Que Así No 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 Así Creo Que No 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 Este Así Y Este Uff Ya Estamos Ya Estamos Ya Estamos Chicos Mis indecisiones Que ahora Así que No 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 Te Para 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 Sí 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 Me Me gusta Más Este Para Ella Vale A ver Y no Te Gusta Más Este Vale Ahí Vale Este No Me Labios Otra Vez Por Es que Incluso Así Es Este Más Más Nude Más Así Es que Creo Que le pega Mejor Creo Que le pega Muchísimo Mejor Vale Vale Tenemos Aquí Una Barbie Ya Lo Veis Va De Rosa Va De Azul O De Rosa Vale Este Me Me No sé Por qué La veo Un toque Picaron A ella No sé Por qué Te voy a poner Esta Le voy a poner Ese toque Que creo Yo que Le gusta El Picaron No sé Por qué Pero me gusta Es que Realmente Y por qué Se pone Siempre En el mismo Peinado Y Te voy a Cambiar El peinado De aquí Por lo menos Sí Vamos A ver Si te lo Pongo Así A ver Qué tal Vale Creo que Lo lleva Rapado Y creo Que No es Su estilo Vale A ver Creo que Así Sí Venga Así Sí Y este Este Sí que Te lo voy A cambiar Este Sí que Te lo Voy A cambiar Pero A la De ya Qué Te pongo Demasiado Demasiado Es que Vamos a ver Sois Son sims Que Deberían De haber Puesto Vale Creo que Este 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 Vale a ver Le voy a quitar Los pendientes Vale Es que El maquillaje Me gusta Como lo tiene Pero no me gusta Su Su Barra de labios Vale Este Vale Como es fiesta Te voy a cambiar Te voy a poner Algo Que Creo que Le va a venir A ella Bastante Bien A ver Aunque Y este Qué tal O este Vale Está en azul Ay no está en azul Me cachís Ya Ya mal Este No Este no 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 creo que Dentro de Todo lo que Cabe Creo que No es Para ella Este Tampoco No la veo Yo es que No la veo Y con este A ver Este Así No está Mal Aunque Creo que Este 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 sí que me gusta Para ella Vale A ver Y ahora Aquí Los dilemas De siempre Chicos No sé si Lo he puesto Demasiado Creo que Este 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 No Este es Contenido Personalizado De cachís Es contenido Personalizado Y no le podemos Poner contenido Personalizado Uff Vale Este sí Este sí Vamos a ponerse Un poquito Más oscuro Sí Vale Pues Lo hemos logrado Chicos No me lo creo Vale Me parece Que es Muy coqueta También Chicos Es Muy coqueta Y Algunos Este Creo que Se lo voy a poner En blanco O sea Grises Esto es gris Bueno No está Mal Vale Este colorete No me gusta Nada No me gusta Nada El colorete Y otra vez Vamos con el dilema Todo lo que tengo Este contenido Personalizado La mayoría Es que Yo no sé Si os pasa Pero a mí El colorete De los sims El El prediseñado No me gusta Ninguno Yo no sé Si a vosotros Os pasa Pero es que No me gusta Lo odio No sé No sé por qué No me gusta Para nada Vale Ahí estamos Otra vez De verdad Con ponerte Esos Esos labios No le favorecen Nada Pero bueno Se lo voy a poner Así Vale Tú quieres ponerte Ese bikini Me parece Estupendo Es No la voy a tocar Nada Y el peinado Pues se lo voy a dejar Vale Esto Los de verano Recordar Que Los sims Y las cuatro Extracciones Fue Un cambio Que pusieron Tanto los de verano Como los de invierno Y Pff Pff Pues no No me gusta Nada Pero por qué Llevas Esa Así A ver Veremos Vamos a ver Que te pongo yo No sé Que ponerte Te pongo esa Así más De deporte Creo que Que más Le favorece Un poquito más A ella Y que te pongo A ver Este Creo que lo voy a poner Así Si 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 Vamos a cambiar Los zapatos Te los voy a poner De este color Y creo que Va bastante bien Vale Y el maquillaje Ya que le podían Le podían haber Puesto Otro Pintalar Vale Vamos al siguiente Este de invierno Vale No le pega Nada Pero nada 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 Vamos a ver Que te pongo Yo te veo Así Es que la veo Como la La típica Pija De esta De antes La Barbie La Barbie Ah ya la veo Barbie No sé por qué No es que me esté Metiendo ni idea Pero es que la veo Barbie Decidme vosotros Si no Os parece A Summer Os parece A la Barbie La Barbie De De la muñeca De Barbie Por favor Yo creo que Se han inspirado En Summer Se han inspirado En Barbie Para hacerla Me da Esa sensación A ver ¿Y qué botas Te pongo? Creo que No te voy a poner Esas Porque Ay que sí que Puedo ponerse Las rosas Sí que puedo Ponerse Las rosas Pues Creo que Te voy a dejar El pinta labios Te lo voy a dejar Vale Pues chicos Ya tenemos Aquí a Liberty No A Summer A Summer Tenemos A Travis Que Travis Me ha costado Bastante Si os soy sincera Me ha costado Muchísimo Aquí tenemos A Liberty Que me ha costado El doble Chicos Me ha costado El doble Y tenemos aquí A Summer Que la verdad Es que Yo creo que Está Lo he dicho Creo que está Inspirada Justamente En En Barbie Sinceramente Creo que sí Y vamos 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 otra vez Vale Chicos Llevamos Una hora y media Veis Mira Hemos puesto A nosotras A nuestro logo Del canal A la sim Que yo utilizo Para hacer Lo que tenemos Que hacer Supuestamente Esta soy yo Creo que Ella es más guapa Esta sim Que yo Pero bueno Ahí lo dejo Y tenemos Y tenemos aquí El cambio De nuestros Queridos Bob Pancake Y Elisa Pancake Yo estoy La verdad Muy contenta Con este cambio Sobre todo El de Elisa No sé por qué Creo que es el que Me ha gustado Y aquí tenemos También A los mejores Amigos Mira Espera un momento Independiente Liberly La alegre Samer Y el freaky De Travis Son tres amigos De los más insospechados Entre los que nada Puede interponerse Excepto tal vez Esos sentimientos Por Travis Que han empezado A aflorar A Samer Y Liberty Espera 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 Un momento Espera Espera Excepto tal vez Esos sentimientos Por Travis Que han empezado A aflorarles A Samer Y a Liberty O sea Que las dos Están enamoradas De O por lo menos Están empezando A enamorar De Travis Ostras Chicos Este salseo Yo no De verdad Chicos Desde que estoy jugando Los Sims 4 Estos personajes Son los que Menos he visto Y los que más Me están sorprendiendo Los mejores amigos O sea Que estas dos chicas Le están empezando A gustar Del chico De Travis Ostras Chicos Por favor Cuando terminemos De crear Este mundo Este proyecto Tan grande Porque voy a hacer Este mundo O así es Spring Vamos a Cambiar Returbio Si 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 Matu Muy returbio Todo Porque Vamos a ver A los solar Les tenemos que cambiar Si o si Recordar Que también Yo lo que sé De las familias Del solar Y este De Cés Son Son familia También Es el hijo El La oveja negra Por decirlo De alguna manera Los compis De casa Ahora tengo Cuando pasemos De mundo Los compis De casa Yo quiero Ver Que 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 salseo Y aquí Bueno Y lo de Las caliente Yo Si me permitís Cuando Vengamos A este mundo También Que hayamos Modificado Todo Por favor Juan Tenorio Tiene que salir De aquí Por favor Juan Tenorio Tiene que vivir Su casa No sé Si hacer Su casa De los sims 2 Hacerla Aquí Y que Por lo menos Que tenga Su propia Casa Pero yo A Juan Tenorio Perdonarme Yo no No lo veo Aquí Yo aquí En esta unidad Familiar Es una de las Cosas Que no me gusta Y bueno A Newcred Por Está todo vacío Aquí vamos a hacer Un montón Aquí vamos a hacer Restaurantes Vamos a hacer Parques Vamos a hacer De todo Vamos a poner Algunas familias Así que Si me seguís Por las redes Sociales Y si me seguís También por Discord Chicos Discord También Me podéis Escribir Por ahí Y por ahí Podemos hacer Este proyecto Que estamos Viendo Porque Lo podemos Hacer entre Todos Bueno Quiero hacerlo Entre todos Mirad Aquí hay un Salseo Aquí hay una Cosa Aquí hay una Familia Pero podemos Hacer Los Roswell El alcalde Este Yo No sé Por qué Pero aquí También me veo Bastante En esta unidad De artes Eclécticas Yo lo estuve Viendo Y yo creo que Aquí también Tiene que haber salseo Puro y duro Lo siento Lo siento Tiene que verlo Y ¿Dónde Está? Aquí Esto es Esto es Muy curioso El otro día Estaba yo En mi partida Privada Resulta Que Los Estel Enrico Esta Familia De aquí Esta Resulta Que Son Pareja Que Lo han puesto Como que Se están Conociendo No son Nada Pero Tienen Un Enamoramiento Y esto En los Sims Es La verdad Esto es Como dato Curioso ¿Vale? Chicos Se están Conociendo Y estaban Teniendo Un amorío La verdad Que Que Está Bastante Bien Y yo De esta Familia También Ahora De la Familia Harris Yo quiero Saber Quién es El que Está detrás De esa Bolsa Yo lo Quiero Saber Vamos A Dar Todo Chicos Vamos Vamos A crear Cosas Vamos A crear Un montón De cosas Hemos Empezado Por Willow Creed Ya hemos Hecho Dos Familias Y Esta Familia Yo creo Que Esta Familia De aquí Se esperan Cosas También Turbias Es Que No Se Si Dejar Esto Ahora No No Se No Se Vamos A ver Y si Vamos A ver Esta Familia Simplemente Vamos A verlo A ver Editar Vamos A editarla A ver Que tal Vale Este Señor Eric Madre Esta No se Que Es Que Es Editar Relaciones Vale 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 Esperase Un momentito Esperase Un momentito Alice Está Casada Con Eric Miembra De la unidad Me Está Diciendo Que No Existe Nada Este Es El Padre Y Este Es La Hija Vale Esperase Un momentito Un momentito Esto Me Está Ostras Chicos De verdad Porque no he estado jugando yo con estas familias también Si tenemos Tienen la historia súper enrevesada Esperase un momento Este señor Este señor Este es su madre Vale Este es su madre Este sería Dennis Sería el suegro El suegro de Eric Porque Alice Es su madre Es su hija De Dennis Claro Y Alice Y Eric Tienen a la pequeña Olivia Guau Espérate Espérate Olivia Mira 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 Aquí lo tiene Con la niña Con la niña Claro Que mal Porque no han puesto suegro Tenían que haber puesto suegro Pero bueno Sabemos que es abuela y abuelo Y padre y madre Guau 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 Estoy sorprendida Vale Pues creo que Voy a empezar con la niña A hacerle el cambio Vamos a ver Que peinados hay Y vale Lo lleva cortito A ver Que hay Que hay Que hay Por favor Yo quiero Ostras Chicos Por favor Cuando hagamos esto Me gustaría Después Vuestras historias Que Que habéis hecho Con ellas A ver Así Así no está mal Creo que Me gusta más Que el que tenía Anteriormente Porque a ver Este No 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 Me gusta más este Me gusta más este Este sí Este sí que me gusta Creo que me gusta más Más que el anterior Porque a ver Ella A ver Ella pero No me gusta No me gusta No me gusta Como le queda Vale Creo que este sí que me gusta Vale Pues vamos a cambiarle Ahora a ella Vamos a Como ya hemos hecho A Elisa A Bob A los mejores Amigos Que hay ahí Un Un tremendo Salseo Espero que De el bueno A ver Este Creo que me gusta más Este para ti Un cielo Y te voy a poner Este vaquerito Vale A ver Y Te gusta esta Pero A ver Los colores Vale Con lila Creo que este Le me gusta más Vale Ya tenemos un atuendo De olivia Bastante bien Bastante mono Vale Me gusta Pero te voy a cambiar El color del vestido Creo que Que a ti te pega Un poquito más Esto ¿No? Creo que Creo que le pega más Ese color Y te lo Te lo voy a poner En rosa Vale Y ahora el zapatito ¿Cuál es? Es este Vale Si te lo pongo blanco Es gris Vale No me gusta No me gusta El contraste Creo que le voy a quitar Eso Ahí está Vale Creo que mejor Vale Ella Sabemos que es Guasona Vale De acuerdo Vale Espérate Quítate esos calcetines Por favor Esos calcetines No Eres guasona Cielo Vale Me gusta Vamos a hacer Deporte A ver A ver A ver Como eres A ver No sé Cual me gusta más Es No Este no es de guasona A ver ¿Qué le pongo? No sé Qué ponerle Chicos Vamos a ver Claro Es que este ya le quita El El otro Pero bueno A ver No sé qué ponerle ahora No sé qué ponerle Es que claro Ella es guasona Y yo quiero Respetar eso Vamos a ver Vale Mira Mira Te voy a poner este No 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 Perdona Perdona Que estamos en deporte Estamos en deporte Así que te voy a poner Esta Te voy a poner Esta 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 Ahora sí que sí Y te voy a poner Pues Pues tus pantalones De deporte ¿No? Voy ¿Te hago tu banner De youtube De minecraft Y los sims juntos? Matu Pues A ver Pues estaría bien Pero Yo ahora mismo No podría No podría Pagártelo Pero Pero bueno Si me lo quieres hacer A ver Tampoco es que Quiero decirte De gratis Pero Todo es Lo que tú quieras Matu Yo Yo intento Hacer lo mejor Que pueda Pero Pero así Van las cosas Yo ahora mismo No me puedo permitir Incluso Eso Pues Pagártelo Hola Lucía Bienvenida Al stream De hoy Bienvenida Muchísimas gracias Hoy estoy con los sims Y estoy en un proyecto Ambicioso De Cambiar Todo el mapa De los sims Y todos Los personajes Este Que no me lo creo No apagar Estoy practicando Bueno Matu Si Si me lo haces así Pues Pues si que me gustaría Te lo agradecería Te lo agradecería mucho La verdad Si Lucía Estoy Me va a costar Me va a costar Pero creo que Que lo puedo conseguir Voy a cambiar Voy a cambiar Me gusta Pijamas No se lo voy a cambiar Me va a costar Pero así también Estoy Atenta a vosotros A lo que me decís Y todo Y creo que me gusta Porque esta niña Tiene demasiadas medias Me gusta Me gusta Pero no me gustan Las medias Como las lleva Vale a ver Este Este me gusta más Este de fiesta Vale Vamos a ver Vamos a ello Vale Me gusta Pero creo que Te lo has puesto Demasiado Colorido Así Así Sí Sí me gusta Así me gusta más Vale La niña No está mal Oye Creo que me gusta Como la han puesto Vale No se lo voy a cambiar Vale Y a ti Solamente Te voy a cambiar Ahora Los zapatos Las botas Vale Creo que esta es mejor ¿No? Esta Luego estas ¿Por qué ninguna No se le sale por fuera? No le salen por fuera Las botas Por los pantalones Bueno No pasa nada Bueno Tenemos a la niña La niña ya la tenemos Lucía Muchísimas Gracias Por hostearme Muchísimas Muchísimas Gracias Vale Vamos a cambiar Al abuelo De la niña Va bastante bien No le voy a cambiar Nada Del pelo Porque no queremos Cambiarlos Simplemente queremos Digamos Modernizarlos Un pelín Aunque creo que el abuelo Está bastante bien Pero creo que vas Demasiado informal Para ir de diario Quiero que vas Demasiado formal Si te lo pongo Si te lo pongo así Creo que incluso Le va mejor Incluso es que no le voy a cambiar Nada más Creo que así Va mejor Vale Pues vamos a seguir El abuelo Que elegante Que me va Bastante elegante Creo que tampoco Va a cambiar Mucho Creo que el abuelo Sabe vestirse Sinceramente Creo que el abuelo Va Va a tener pinta Así que vamos A seguir Al siguiente Ostras Que abuelo En el molongo Abuelo Estas gafas No No, no, no Abuelo A ver No abuelo Estas tampoco A ver No, no Creo que le voy a quitar Las gafas Creo que se lo voy a quitar Vale Y abuelo El gorro Por favor Estas Vas a ir al gimnasio Y tampoco Mira el abuelo Es que abuelo Abuelo De verdad Vale Pues creo que También lo voy a dejar Creo que Tengo Mira Mira el abuelo Que guapo que va Pero el abuelo Creo que no lo voy a tener Que tocar mucho Míralo Que guapo Me encanta Oye El abuelo Me encanta Es que Es que no tengo Nada No tengo nada Que retocarle Al abuelo Que fuerte A ver A ver Abuelo Te lo pongo así A ver A ver abuelo Un momento Vale Si Es que mirarlo El abuelo Me encanta El abuelo Es lo más Me encanta Ostras Ostras Es que abuelo Vale abuelo Te puedes quitar La camiseta Vale Que me gusta Que Por qué Por qué A pesar de ser un abuelo En este caso Porque es abuelo Directamente Por qué Por qué Tiene que Tiene que Que llevar Camiseta Si al hombre Puede gustarle Eso es también Un estereotipo A ver Bueno Aquí ya se nota Ya que Gracias a las estaciones Pusieron lo de verano El invierno De los atuendos Y aquí ya Al abuelo Lo pusieron Como Como ha salido El juego Random Así que Si que Vamos a cambiarle Este Pero como lo veo Malongo al abuelo Sinceramente Creo que lo voy a poner Así Es que el abuelo Es que estoy fascinada Con el abuelo Dennis Me encanta A ver Abuelo Dennis Me encanta Como vas Es que Es que Me agrada El mogollón Creo que lo voy a dejar Así Vale Aquí Aquí si abuelo Aquí si que te han patinado Aquí si que te han patinado La gente Vale Abuelo Yo te veo Te veo muchísimo Así Así Es que Es que lo voy a dejar así Vale Pues el abuelo Ya está Me ha encantado Oye He disfrutado Con el abuelo Me ha gustado Vamos a ver Con la abuela Vivian Uy abuela Vivian Vale Vale abuela Creo que Ella va Bastante bien Pero te voy a cambiar Un pelín Simplemente Aunque sea Los colores A ver Que te puedo poner Vamos a ver Te voy a cambiar Ese Y te lo voy a poner Un poco más Así Vale Y esos zapatos Abuela No hay que descuidarse Tampoco Porque tengas Ahí Así que me encanta Vale abuela Tú quieres esos pendientes Yo te los dejo Es que no te los voy Ni a tocar Uy que abuela Barpolonga A ver abuela Abuela Esos guantes Ya no se llevan Antiguamente Se llevaban Pero ahora No Es que Es que la abuela También me gusta La abuela También es Molona Y moderna Simplemente Te voy a cambiar Estos Y te los voy a poner Te los voy a poner Grises Vale Para la Pamela Oye Creo que la abuela Tampoco voy a tocar Bastante No voy a tocar Mucho Ostras La abuela Que abuela Más molona Que tenemos Vale Es que creo que Tampoco te voy a tocar Nada Oye Porque los abuelos Me están encantando Tanto Chicos Es una cosa Exagerada Como me está Gustando Los abuelos Vale Yo creo que Abuela Puedes Ahora Aquí sí que sí Aquí sí que sí Aquí sí que te voy a cambiar Un poco A ver Abuela A ver Que te pongo Si te pongo Este Abuela A ver Este Pero en otro color Vale Que no me gusta Como ese color No te favorece Y si te pongo Este A ver Este 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 me gusta Más para la abuela Vale Este no Esto no Es que ni Ni el pinta labial Nada No, no, no El labial No me gusta nada Vamos a ver Abuela Yo sé que tú eres Muy molona Y te gusta Vale Pero ese pendiente También te lo voy a quitar Vale Esos Yo sé que a ti te gusta Mucho abuela Pero me parece Que Que no Vale De fiesta Abuela Que te pongo Vale No sé Que ponerle A la abuela A ti Abuela A ver A ver Vale Por favor Naida No veas El contenido Personalizado Porque es que Me están dando Ya Ganas A ver Se lo pongo Así Creo que me gusta Este Para la abuela La abuela Vivian Me gusta Bastante Vale Abuela Te voy a poner Es que no sé Que zapatos Ponerte A ver Ese tampoco Recordar Pero es que Es muy machosa La abuela Es que Es que yo le tengo Que poner algo Es que Le voy a poner Esos tacones Vale La abuela Es muy molona Es que me encanta La abuela Esta Vale ¿Quieres ese? Pues me parece bien Para aquí Otra vez Gracias al juego No me gusta nada Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vamos a cambiar A la abuela Vale De hecho Creo que te la voy a dejar Simplemente Te voy a cambiar El color Y a ver Que te pongo Abuela No sé Que ponerte No muy Muy marrón ¿Verdad? Muy marrón A ver A ver Voy a ver Otra vez La camiseta Porque no sé No sé Abuela Yo te veo Muy moderna Y creo que Se lo merece Creo que La abuela Moderna Se lo merece Mogollón A ver Que te pongo Vale Este 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 Porque en rojo A ver que tal en rojo Vale No creo que me gusta Más este En azulito Vale A ver Que tal La abuela A ver Abuela Y si te pongo Estos Vale Creo que sí Creo que me gusta Me gusta Me gusta La abuela Como va A ver Un poquito Más azul Ahí está Me gusta La abuela Vivian Soy muy Fan De ellos Ostras Abuela Soy fan Ya de ti Es que te han puesto Bien Es que Te voy a cambiar Un poquito Esto Pero Creo que Te lo voy a dejar Prácticamente Todo Abuela Eres lo más Vale A ver Le voy a poner Esos Es que no sé Esos Vale Creo que estos Mejores Ahí está Ahí está La abuela Me encanta La abuela No la hemos cambiado Mucho Igual que Que al abuelo A ver Que tal Vamos a Hacer Con Con Erika Ahora Con su Recordar que son Madre E hijo Y a ver Que tal Vale Me gusta Como vas Pero vas Un poco Demasiado De negro Si te pones Así Creo que Incluso Te favorece Mejor Digo yo No No lo crees Tú Vale Pues creo que Lo voy a dejar Así Así de simple Así de moderno Bueno No lo voy a cambiar Mucho Por lo que estoy viendo Me parece que No No está tan mal ¿Qué vas? Vas a tu boda Vas ¿A dónde vas tú? A ver ¿Qué tal? ¿Cómo vas tú? Vale Me gusta Creo que Creo que Te voy a poner Un poquito más ¿Quieres este? Creo que Estás mejor No 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 crees tú Que vas mejor Así Digo eh Digo No me No me meto Contigo Pero Creo que Vas mejor Así Vale Pues vamos A pasar Uff Si Este Si que Te lo voy a cambiar Este Si que Te lo voy a cambiar Vale Así Así Si que Vas mejor Así Si que Me gusta Vale Ostras Que Que moderno Que vas Me gusta Vale Te voy a dejar Oye Me están sorprendiendo Estos eh Me están sorprendiendo Una barbaridad Oye Oye Porque no Vas a ir así Vale Vas a ir así Aquí si Chicos Aquí si que se nota Que ha cambiado De De Lo del Nuevo pack De De vida De las cuatro estaciones Por Dios Pero Fíjate Yo te Te veo más así Te veo así En verano No sé por qué A ver Te veo así La camiseta La veo así Y a ver Que es como Te veo De pantalones A ver Creo que te veo Más o menos así Creo que lo veo así Bien Vale Eric Uy No 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 Eric Por favor Quítate ese sombrero Ese sombrero No te A ver En todo caso Te lo puedes poner así Si verdad Es que de verdad Y si te pongo este A ver Estamos en el invierno Vale Creo que este Le va bien A ver Con este A ver Es que no sé Por qué Le veo Los tonos A él De este color A ver Si te lo pongo Un poquito más clara A ver Vale No 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 te voy a poner el gorro Ahí está Vale pues chicos Nos queda La última integrante Alice Vale Alice Vale Alice Ese peinado Me gusta Pero creo que Que puedes Favorecerte Un poquito Más A ver Que te pongo A ti A ti te gusta Mucho Creo que Me gustas Más así Sinceramente Creo que Me gustas Más así A ver Que tal Ahora aquí Es cuando Probamos Nosotros Nos ponemos En el dilema Y como yo Vea Contenido Personalizado Bueno Me Que me da Me da Por el contenido Personalizado Ay que lleva Tatuaje Que no me había dado cuenta Que llevaba Tatuaje Vale Me gusta Oye pues Tú eres moderna Porque Porque no te voy Y si te pongo Así A ver Que tal Y así No 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 A ver A ver Que te pongo Y así Y No me terminas De convencer Y así Creo que no Así Creo que no cambias Mucho Y yo quiero Que tú cambies Porque eres Preciosa Que tal Y este Vale Creo que Te lo voy A dejar Así Te lo voy A dejar Así Ay por favor Esto de no Poder utilizar Las sombras De Kijiko Ni nada Por el estilo No me gusta Nada Porque esto Me he decidido Hacerlo Sin contenido Personalizado Chicos Venga Que nosotros Podemos hacerlo Todo esto Sin contenido Personalizado Y después Lo compartiré Con vosotros Ay sin contenido Personalizado Madre mía A mi me da algo Esto de no tener Que estar utilizando Contenido Personalizado Porque esto Es un reto Para mi Me está Me está afectando Bastante Que lo sepáis Si salgo Traumada Por vuestra Culpa Por Por el Porque he decidido Y vosotros Me habéis apoyado En esto Por vuestra Culpa A ver No Creo que me estoy Yendo Quiero solamente A ver Es que Es que Mira Es que le pondría Este No Este no era Le pondría Otro No encuentro Ese Te voy a poner Este Por ahora Y a ver Que rímel Es que otra vez Que rímel Le pongo Porque Mira Nada más Este ¿Ves? Ya Este me encanta Pero claro Este es contenido Personalizado Y como Este lo quiero Compartir Para todos Vosotros Para todos Vosotros Pues Me dificulta Bastante Vale A ver Creo que lo voy a dejar Así Vale A ver Sí Así Ahí está Y ahora un poquito A ver Un poquito más Claro A ver Un poquito más Claro Sin Ah Sí Me encanta Vale Pues Mira Alice Te voy a poner Vas a ir Manga Sin manga Porque Creo que Tienes que Tienes que lucir Ese tatuaje Lo tienes que lucir No sé que te voy a poner Pero lo tienes que lucir A ver que te pongo Vale A ti te gustan mucho Los amarillos Por lo que veo Vale Creo que te voy a dejar ese ¿Por qué una madre No puede ponerse así? A ver Te gustan mucho Las espaldas Por lo que veo A ver Si te pongo esta A ver Siempre con tu estilo No la quiero Cambiar Mucho su estilo Que Espérate un momento No sé si pones De esa O Ponerte A ver Esta de aquí No Este no No Es que Este lo tapa Este lo tapa No quiero que la tape Vale Y este A ver Que tal Vale Espérate 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 Que he encontrado aquí Una que podemos Vale En amarillo Y creo que te voy a No Este es contenido Personalizado Mira bien Mira bien Este Este me gusta Vale Este si que me gusta Para ella Vale Ahí está Vale Uff Uff No estás mal No está mal Pero No me gusta Estos los veo Como universitarios No sé Vosotros Si os da A vosotros Esa sensación Vale Creo que le voy a poner Este Creo que me gusta Bastante Para ella Ahí Vale Le voy a poner Unos taconazos Pero sin Contenido Personalizado Que ahí es El dilema Que tengo Vale Creo que le voy a dejar Este Vale 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 Así 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 Vamos a maquillarla Un poquito También A ver Te pongo Que te pongo Si te pongo Es Uff Es que los ojos Esos ojos que tiene ella Está complicado Eh chicos Y no quiero cambiarla No quiero cambiar su Como esta La sim Porque estos sims Los vais a tener Uepa No 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 Los vais a tener Tal cual Ahí Cuando terminemos Que comparta el mundo Lo vais a tener Tal cual Vale Te lo voy a poner Un poquito más rosa Así 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 Me encanta Me encanta A ver Que tal De deporte Como vas De deporte Vale Si te quito Este Y te pongo Y te pones Solamente Los leggings Quiero que Estaría Mejor Vale Te voy a poner Unos Deportivos Unos deportivos Que si que Te vayan Creo que Lo voy a dejar Así Vale Así La dejo Opa Que provocativa Que va Que va Mi querida Alice Ay 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 Me encanta Lo siento Ay Ay Ves Si te hubieras puesto Esto para invierno Solamente te hubiera Cambiado las botas Pero como te has puesto De fiesta Creo que te toca Cambiarte Ay Que lastima A ver Que tal Este Bueno Este es de adolescente Muy adolescente Creo que no Creo que te lo Voy a cambiar A ver Que tal Que te pongo No se que ponerte A ver Ay Es que Algo de tu estilo Alice Algo de tu estilo Este que tal Oye Este si que lo veo De su estilo A ver Que tal Naranja Se lo pongo naranja Voy a quitarle Eso Y voy a ponerle A ver A ver Nunca como Contenido Personalizado A ver Si se lo pongo Así Vale No me disgusta Así que No está mal Vamos otra vez A maquillarla Estoy dando cuenta Que la estoy maquillando Prácticamente Igual Si 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 La estoy maquillando Prácticamente Igual En celos Vale A ver Que tal A ver Este Yo creo que este Mejor Como es de Fiesta Creo que así Va mejor Vale Y el labial Por supuesto Que le resalte Chicos y chicas Bueno Más que nada Aquí en este caso A las chicas Poneros un rojo En los labios Y tirar para adelante Así que A ver Que te pongo Que traje de baile Mira A ti te favorece Yo creo que a ti Te gustaría O más De este tipo Creo que sí Vale Pues voy a dejarle ese Vale De acuerdo Vale Este No está mal Creo que te voy a poner Estas Pero el vestido Te lo voy a cambiar ¿Vale? Con tu permiso Te lo cambio Porque a ti Te veo muchísimo Con esto No sé por qué Con este mono Te veo muchísimo Con él No sé por qué La veo Con el mono este Vale Vamos a ver Algo Algo así Sencillito No tiene por qué Estar Maquillada A tope Creo que lo voy a dejar Así Incluso Vale Y un poquito Ahora quiero Este No Este no es Vale Este 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 Que se note Que un poquito Maquillado Pero tampoco En exceso En verano Porque yo chicos Yo en maquillaje Me pongo En verano Me pongo maquillaje Si Algunas veces Pero me lo pongo Un maquillaje Muy Muy ligero Vale Ahí está Y vamos a ver A ti te quedaría Bien un gorrito A ver qué tal Y Y No sé yo No sé yo A ver este Vale Creo que este Me gusta más Para ella Es que No le voy a cambiar Este Chicos Creo que me gusta Tal cual está Así que Vamos a ver Lo mismo Un poquito A ver qué tal Un poquito De colorete Y Igual Vale Pues chicos Ya tenemos A toda La familia Tenemos aquí A Eric Que le pusimos Este Es que Espérate Es que no me termina De gustar Este de Eric Lo veo Mejor Así 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 Más claro Porque antes iba todo de negro Chicos Vale Aquí tenemos A la madre Vivian Me gusta bastante Aquí tenemos A Alice Que me gusta muchísimo Como ha quedado Alice Aquí tenemos Al abuelo Denise Que le hemos modernizado Un pelín más Su atuendo Pero La verdad es que Creo que es el que menos He tocado Y aquí tenemos A Olivia También Que ya la tenemos Ya Yo estoy Bastante orgullosa Con lo que hemos avanzado Hoy Me gusta Ya tenemos Tenemos A Naida Que A ella la tenemos Aquí Ella la Comparte Ella es La única Que voy a compartir Con contenido personalizado En mi canal En mi canal de Youtube Cuando terminemos Todo Todo esto Chico Todo esto es A futuro Cuando lo terminemos Porque vamos a seguir Dando Más Con este Proyecto Los Los pancakes Creo que sobre todo Elisa Me encanta Como ha quedado Creo que es De mis favoritas Que he hecho hasta ahora Tenemos aquí Al saseo Puro y duro Que los mejores amigos También me encantan Bastante Como han quedado Summer Para mi es Una Barbie Me recuerda Muchisimo a Barbie A Barbie Y aquí tenemos A la familia Spencer King Lewis Aquí la tenemos Acabamos de hacerlos Creo que Por hoy Ya llevamos Dos horitas Más de dos horitas Creo que vamos a ir Dejándolas Y Pero ya tenemos Al próximo Día Vamos a terminar Con Los lápidas Vamos a terminar Con todo Y a lo mejor Nos vamos a poner A modificar La casa De los pancakes Porque recordad Que vamos a Tanto a cambiar Las construcciones Como a crear Sin nuevos Como rellenar Todo el barrio Chicos Y a lo mejor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.